Eeeh, ¿y qué? Pase chabrerío, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al tercer episodio de Dragon Ball Xerox 2 Y, dejadme un momento, vale, se ha perdido la conexión con el servidor Vale, no, me parece perfecto Bueno, eh, ¿por qué estoy aquí? Vale, estoy aquí porque, a ver, tengo ya mi maestro que es Piccolo Pero además estoy haciendo las misiones de Krilin, tío, esto es algo que es nuevo, ¿no? El tener un maestro y poder hacer misiones de otro instructor Que es como se llama ahora Y... me había salido un evento para hacer lo de la entrega de leche, pero se me ha ido, tío Me había salido Krilin, aquí, por cierto, ojo, ojo la columna aquí de Tao Pai Pai, madre mía Había salido aquí Krilin, tío, para hacer la misión de la entrega de leche, lo único que se ha ido Se ha vuelto a ir allí a la zona donde aparece de normal, ¿no? No sé en qué momento aparece lo de la leche, pero bueno, ahora tengo una misión con Krilin y a lo mejor es por eso por lo que no aparece Ya veré, tampoco me queda mucho para terminar con Krilin, así que cuando termine seguramente ya volverá ahí para que pueda hacer la misión de la leche Y la haremos, por cierto, tenemos aquí esto, que vamos a pillarlo Cápsula de energía P, pues perfecto Y vamos a continuar con la historia porque ayer, ayer empezamos con la saga Saiyan Y... y de repente apareció Turles De repente apareció Turles ahí sin venir a cuento Así que nada, vamos a ir para allá y vamos a ver cómo continúa esto Bueno, eh... apareció Turles, nos enfrentamos a él, le derrotamos, bueno, realmente huyó Y... después ha aparecido el personaje de Dragon Ball Xenoverse 1 No lo sé, Turles, me da la sensación de que vamos a tener problemas No, antes tenemos que concentrarnos en corregir los cambios en la historia ¿Quieres salir con otra patrulla del tiempo? Sí Vamos a continuar ¿Dónde lo dejamos ayer? Que no sé dónde es exactamente Exactamente Pero bueno, también otra cosa que tengo que comentar es que... También he hecho bastantes misiones con Piccolo, ¿no? Que es mi maestro Y tengo bastantes habilidades de Piccolo ahora mismo puestas Ya las veremos ahora ¿Quién era? Dice Mira, era Turles Vale Vale, me da las gracias Me da las gracias Goku, perfecto Vale Sí, Goku, Goku, vete a salvar ahí a los compañeros Y ya me iré yo por Turles O no O me voy contigo Oye, ¿qué pasa con mi personaje de Dragon Ball Xenoverse 1? Vale, será él el que se va a por Turles y ya está Vale Vale, no, no, no me parece mal No me parece mal Ojo, brutalidad, science, sin límites No sé ¿Y en qué momento llegamos? ¿Llegamos ahora o algo? Vale, ahí estamos Bueno, ahí está Goku Ahí está Goku Y ahora apareceré yo por ahí también Ahí estamos Ojo, ojo Otosa, Otosa Otosa, Otosa ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal estás? Crack La paga que vas a pillar un poquito Por cierto, ayer elegimos entre la saga de la tierra o la de Namek Cogí la de la tierra Pero también quiero hacer la de Namek, ¿vale? Es decir, no creo que por coger una ya no pueda hacer la otra No, espero que no sea así Porque vaya Si fuese así Sería una cagada Bastante grande, la verdad Por cierto Bueno, aquí estáis viendo granada ligera Tengo la explosión maligna La carga máxima Que como ya dije Es una de las pocas que me voy a poner Y toma Toma la explosión que te has comido, máquina Ah, ahora también tengo que ir a por una agenda Pues a por todos, tío A por todos No pasa nada, tío Creo que voy bastante bien de nivel De hecho, diría que estoy más leveleado de lo que debería Porque, por cierto No me he subido los atributos, tío Debería Debería haberme subido los atributos Pero no lo he hecho No por nada, sino porque se me ha olvidado, vaya He subido de nivel antes y Y no he subido los atributos Y tengo bastantes Tengo bastantes puntos para Para mejorar ahora Joder ¿Qué me pasa, tío? Que no lo doy Choque de meleoro Te lo comes Y ahora, pues Te puedes comer en una explosión maligna O no Bueno, sí, 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 sí Te la comes Que te vas al suelo tú también, Vegetta Vegetta, Vegetta No te transformes, eh Oye, ¿qué pasa con Rampa, tío? Rampa debería haber muerto ya, ¿verdad? Rampa debería haber muerto ya Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Se viene, se viene, se viene Se viene Se vino, se vino, se vino, se vino, se vino Se vino con Goku ahora que hace el Kaioken por cuatro Hazlo ¿No lo hace? Bueno, lo ha hecho pero no lo ha dicho, tío Ahora, mira Pues al final mato yo a Rampa Ahora, ahí, 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 ahí Ahí, está multiplicado por cuatro Vegetta muere Bueno, no, Vegetta no muere Pero Nappa parece que lo voy a matar yo, ¿no? He matado a Nappa, tío Con dos huevos Fin Ese fin Todos sabéis que es Por ahora Queda más Lógicamente, bueno, Rango A Esperaba un poco más, pero bueno Vamos a dar la siguiente Sé que tengo atributos para mejorarlo He dicho antes, pero Ya lo mejoraré cuando acabe esta saga No, no, no voy a volver a salir ¿Cómo continuará esto? Bueno, esto supuestamente continúa Con Vegetta convirtiéndose En un gran mono, ¿no? Vegetta que Misteriosamente sobrevive Ahí está el rabo Ah, Nappa también ¿Qué dices, tío? A ver, espérate, espérate Vamos a calmarnos Espérate Porque Nappa está vivo Y Nappa también se va a convertir No, no me jodas No, no, no No, no, no No me jodas No me jodas Voy a beber un poco de agua Porque no, no, no No, no No, Nappa, no me hace gracia No sabía que te ríes, compañero Es vuestro fin Pues no te digo yo que no, ¿eh? Adiós Pero esto, ¿qué es? Adiós Se les ha ido Se les ha ido, chaval Pero, madre mía, el bicho Vale, a diferencia de los combates normales Debes dejar a los grandes monos En estado de rotura de guardia Para dañarlos Ataca a los grandes monos Y reduce a cero su resistencia Para dejarlos en estado de rotura de guardia Solo entonces podrás dañarlos Además, si pillas desprevenido a un gran mono Y lanzas su cola Reducirás mucho su resistencia Ejecuta el lanzamiento Cuando un gran mono esté en estado de rotura de guardia Le causarás mucho daño Y podrás hacer ataques de continuación Púlsale unicírculo Mientras tenga la cola fijada Para realizar un lanzamiento Vale, a ver Tenemos a gran mono Vegetta Tenemos a gran mono Nappa Nappa tiene menos vida Vamos a ir a por él No, venga Vamos a ir a por él, tío Pero vaya No me hace mucha gracia esto Vale, estamos ahí a punto de bajarle la resistencia Vale Nappa, Nappa Déjate de tonterías, ¿vale? Nappa, déjate de tonterías, ¿vale, máquina? Vale, 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 vale Uf No lo voy a quitar mucho, la verdad Eh ¿Quién me ha dado, tío? Me ha dado Vegetta Me interesa Estoy atacando a Nappa, tío Esto es increíble, tío Esto es increíble Vale, cuidado, cuidado Cuidado Vamos a alejarnos un poco Y vamos a meterle un Super Kamehameha Sí, porque tengo un Super Kamehameha No debería haberme lo puesto, la verdad No debería haberme lo puesto Es una de las habilidades que me han dado Por transferir al personaje Y creo que no debería haberlo puesto No, no No, de hecho no lo voy a utilizar más Al menos ha hablado durante el comienzo, tío Vale Deberías combatirlos de uno en uno Empiezo por derrotar a Nappa Es lo que estoy haciendo a anciano Kaioshin Antiguo Kaioshin, perdón Es que como... ¿A quién lo llamas anciano? Ya es que me hacen liarme, tío Tío, Nappa, deja de dar el salto Madre mía, Nappa Está loquísimo, tío Nappa, Nappa, Nappa Que me van a tirar una piedra Pero que me han tirado una piedra Nappa, 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 relaja Nappa, Nappa, a ver A ver, no puedo pillarle la cola Eh, no, no puedo pillarle la cola He estado haciendo un tonto Tío, Nappa Te meto aquí en la cara Joder, no me deja de atacarle, tío No me deja de atacarle, eh Madre mía, chaval Pero, tío, pero, tío, pero, tío Eh, tío, tío ¿Estáis viendo esto, tío? Esto Pero que no me deja de atacarle Nappa Por favor Mete, mete para la tumba ya Pero, Vegetta, déjame, tío Vegetta, déjame que Mate a Nappa, tío Por favor Madre mía Vale, ¿qué pasa ahora? Vale, Nappa está muerto Venga, ya está Uno menos ¿Ahora qué, Vegetta? ¿Ahora qué, Vegetta? No, no, no ¿Ahora qué, Vegetta? Ahora está solo, Vegetta Nappa ha perdido Menudo inútil Sí, sí Menudo inútil Madre mía, estoy pillando Estoy pillando No sé qué meterle a este Le voy a meter a... Es que la ráfaga de volei máximo esta No quita una mierda, tío Pues nada Pues nada Nappa Nappa no Vegetta, no me deja de atacarle Vale, ahora Vale, pero ¿cuánta vida? Pero ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Y Goku no le ha hecho ninguna rotura, tío En todo este tiempo Goku también es un poco inútil, eh Goku Goku, compañero Que eres un poco inútil Me han comentado por ahí Vale Vale, me la he llevado Me la he llevado Los monos, tío Son... Son jodidos, eh Vale Hostia Hostia ¿Habéis visto lo que quita la granada ligera? Vale Eso tengo que usarlo más, eh Ojo Ojo Ahora Krillin lo va a liar ¿Vienen a ayudarme? Ah, vienen a ayudarme Ah, no me parece mal Toda ayuda es bienvenida Vale Vale Vale, vale, vale Ya están hablando ahí de cortar su cola Eh Deja de hacer eso Porque si no, no puedo atacarte No puedo hacerte nada Ojo Que le han quitado la guardia ¿Cómo le han quitado la guardia tan rápido? Vale Vale Tengo que llamarle la atención Mientras cortan la cola Vale, perfecto Han tenido que Han tenido que hacerle algo en la cola Para que Eh Se le haya bajado la resistencia tan rápido A ver Vegetta Toma Cómete esta granada ligera Madre mía La granada ligera Lo que quita Madre mía Venga Vegetta Venga Vegetta Venga Venga Para la tumba Bueno, para la tumba no Porque sobrevive Toma, ahí está la cola cortada Ya se le va a acabar la tontería Anda Vegetta Vegetta ¿Qué ha pasado? Fin No, no Fin Fin entre comillas No, porque esto va a seguir La saga Saiyan no acaba aquí Rango D Vale La verdad es que no No Muy bueno no ha sido Muy bueno no ha sido, tío Pero bueno Ahí está Vegetta Que va a huir Ah, bueno Sí, realmente Sí es el final de la saga Saiyan ¿Cómo te vas de aquí? Dice Grilin Que sí se va Que sí se va Que Goku te dice que se quede Ah, ¿no? Soy yo No ¿Por qué te vas a parar? Grilin ¿Qué es lo que sea? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ese es el final? ¿Era? ¿Era? ¿Era que te vas a matar? ¿Era que te vas a matar? Gracias Me ha dado a Goku Másquina Pues ahí está Vegetta huyendo ¿Y para esto me han dado a elegir Entre siguiente o volver a nido del tiempo? ¿Para esto? ¿Realmente? La leyenda Saiyan renace Trofeo ganado Pues vale, bien Ahora que ha acabado esto Me gustaría ver la saga de Namek Sinceramente Espero poder hacerla Hombre, ¿qué pasa? Aquí están los dos esperándome Bien hecho, gracias, hombre Gracias Celebro que estés de vuelta ¿Quién? ¿Quién lo celebra? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Trunks? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay! ¡Mi madre, el bicho! ¡Trunks y mi personaje de Dragon Ball Xerox! ¡Madre mía! ¡Ahí están! ¡Qué máquinas, tío! Han ido por Turles, ¿no? Si no me equivoco He fallado mi misión ¿Cómo que he fallado? ¿Ha escapado Turles? Creo que procedo de hacer una presentación formal Sí, hazla Hombre, me alegro de conocerte Me llamo Trunks ¿Qué tal, Trunks? Lo que no sé es por qué el Trunks del futuro Ese que me han dado Tiene el pelo turquesa No me lo preguntéis No lo sé Trunks de toda la vida Ha tenido el pelo morado Bueno Aquí mi colega Mi colega ¡Ojo! ¡Mi colega! Ah, no habla, no Qué raro Hemos estado usando los pergaminos Para realizar misiones especiales Pero últimamente ha habido muchos cambios en la historia Así que andamos cortos de personal Ahora eso estoy yo aquí Por eso he tenido que pediros ayuda a ti Y al Kai Anciano Esos dos me han dicho que eres bastante competente Al parecer eres algo extraordinario El Kai Anciano mira el modo en que completas una visión tras otra Tampoco es que lleve muchas, eh Ya basta No le conviene escuchar tantos halagos Madre mía Sí, hombre Sí, siempre está bien Después de todo Yo nunca he dicho nada parecido No te hagas el tonto ahora No te hagas el tonto ahora, máquina Todavía tienes que mejorar mucho Recluta Mejoraré, tío Mejoraré Eso no es verdad Se ha estado haciendo un trabajo excelente Vale Pero qué le pasa a este tío Que... No sé qué le pasa ¿Se ha cansado ya o qué? Bueno, la historia ha vuelto a la normalidad Pero quedan demasiadas anomalías ¿Por qué está apareciendo gente de repente Fuera de su tiempo de lugar? Esta vez se me han escapado Pero he visto esto antes Son ellos Los dos a los que perseguí Son los responsables de todo esto Recluta millanos de diferentes líneas temporales Y los usan para sembrar el caos ¿Y quiénes son esos culpables de los que hablas? Son habitantes del reino de los demonios Que han llegado de un futuro lejano Para robar energía del pasado La malvada científica Towa Y su abominable creación Mira Vale, estos dos son los personajes Que teníamos en Dragon Ball Xenoverse ¿Verdad? Sí, sí que lo son ¡Hombre, Turles! Madre mía, Turles ¿Pero qué haces aquí, compañero? Y este es el Lug Pero, madre mía, es Lug ¿Qué haces aquí? Y esa es... Mira No, espérate ¿Esta es Mira o Towa? No, no, esta es Towa Mira es el otro Mira es este ¡Hombre! ¿Qué os contáis? Aquí tenemos a dos personajes Malvados, por así decirlo Y los dos de las películas Y ese de ahí que no sé quién es Que yo no sé si es Black Goku Tiene que serlo, ¿no? ¿Quién va a ser si no? Es que... ¿Quién es ese si no? ¿Bardok? No, ni de coña va a ser Bardok Turles es el que aparecía con el Lug Y después, ese ahí con la máscara Miradlo, aquí está Tiene que ser Black Goku ¿Quién va a ser si no? No me desordenes, Mira No recuerdo haber adaptado nunca a ser Tulakayo Solo estoy cooperando contigo Para vengarme de ese mocoso Saiyan Pero eso es todo Hombre, Turles, ¿qué tal? ¡Vamos, vamos! No debemos pelearnos entre nosotros En fin, ¿tienes todo lo que te he pedido? Sí, aquí tienes ¿Qué le va a dar? ¡Adiós! El fruto prohibido ¡Madre mía! El fruto del árbol del poder Sí, lo que sea De esto es lo que trata La película de Turles ¿No? La película en la que aparece Turles Podría aplastar a Kakarot De un solo golpe Si tú lo dices Bien, ya sabes qué hacer Sigo sin saber quién es el de la máscara Y quiero saberlo ¿Quién eres, enmascarado? No tengo ni idea ¿Para qué vuelvo a estar? Se están sembrando el caso En toda la historia Por sí mismos Yo no sé de que te ríes tanto Lo tengo todo controlado No, pues la otra vez No lo tenías todo controlado Que os vencí Máquina Y este con la máscara, tío ¿Quién es el de la máscara? Estoy seguro Estoy seguro De que hasta el final del juego No vamos a saber Quién es el de la máscara Estoy prácticamente seguro Bueno Aquí está cargando Pero ya poco más Se va a cargar, ¿no? Se supone que hemos acabado La sacasalla ¿No? ¿No? Tío ¿Qué pasa aquí? Cargando Sigue cargando Pues nada Sigue cargando Todo lo que tú quieras Bueno Algún día Acabará el tiempo de carga Porque los tiempos de carga De este juego No son largos No No Para nada Para nada, eh Para nada Son largos Vale, por fin Venga Parece que dominas La patrulla del tiempo Nunca dudé de ti Creo que te explicaré Cómo investigar La gran falla temporal ¿Esto qué es? Llamamos falla temporal En una zona extraña En la que los cambios En la historia Han producido fisuras En el propio tejido Del tiempo Investigar dichas zonas Y resolver el problema Es una de las tareas Más importantes De la patrulla del tiempo Aunque la mayoría De las fallas Se resuelven Eliminando la causa Del problema que genera Las grandes fallas temporales Son tan enormes Que la cantidad De personas Y objetos requeridos Se contabilizan A gran escala Quizá lo más rápido Sería que fueras Si lo vieras tú mismo Echa un vistazo Para visitar Una gran falla temporal Debes acceder A las miniaturas temporales ¿Sabes lo que son Las miniaturas temporales? ¿Verdad? Son esos que flotan No tengo ni idea Ah, es cierto Todavía no puedes usar el vuelo En ese caso Tendrás que acercarte A preguntar teletransporte Por el momento Hay un total De cinco grandes fallas temporales Puedes usar teletransporte Para llegar a ellas Otros también Han investigado Incidentes similares Pregúntales Para obtener más información Vale, vale, vale Vale, vale Vale, sé lo que es Sé lo que es Porque lo he visitado Y de hecho Iba a acabar el vídeo Pero bueno Vamos a visitar Alguna de estas Vamos a pillar esto de aquí Y hay un teletransporte Por aquí había uno ¿Dónde está? Vale, aquí está Aquí está Que de hecho es el evento de historia Sí, es el evento de historia Vale, vamos a ir a una de ellas Y por ahí lo dejamos A ver Aquí hay una En la casa de Mr. Satan Vamos a ir allí Vale Pillamos esto Es esto lo que tengo que pillar ¿Verdad? Tengo que examinar esto Vamos a ir a la casa de Mr. Satan Y lo que no sé Es lo que vamos a encontrar En casa de Mr. Satan Vale Aquí hay misión Aquí hay misión Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? No vamos a continuar más Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Hemos terminado la saga Saiyan Eh No sé si en algún momento Podré hacer la saga de Namek La saga de Freezer Básicamente Me gustaría hacerla Porque Sabéis que en su momento Elegí hacer la de la tierra Pero Esperando que Podiese hacer también la otra Ya veremos Ya veremos Pero no sé yo No sé yo En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si no lo consigo Si por lo que sea No puedo hacerlo En esta historia Pues lo haría En otra historia Tío Cogería otra cuenta Jugaría al juego Y elegiría la opción De Namek ¿No? Pero eso es algo Que ya veremos en un futuro Si puedo repetirlo En esta misma cuenta Y coger la otra opción No lo sé No lo sé En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós